¡Ey! Hola, 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 muy buenas a todos chicos, aquí está con un nuevo video más para el canal En esta ocasión vamos a reaccionar a los openings de Dr. Stone Me lo han estado pidiendo durante mucho tiempo, aparte lo había canjado el Ronnie Y desgraciadamente no se lo había reaccionado porque pues mi PC, como saben, hizo kabum Entonces pues no lo había reaccionado Entonces vamos a reaccionar hoy a los openings de Dr. Stone y a los endings también de una vez O sea, todo, 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 todito de una vez Y les recuerdo que vamos a reaccionar también al anime en mi canal de Twitch El cual lo tienes acá abajo en la descripción y de igual forma lo voy a subir al canal de YouTube Así que, pero si lo quieres ver primero que no hay, pues vente a Twitch Y si no, pues ahí igualmente lo voy a subir en YouTube, así que no te preocupes Así que entonces vamos con el primer capítulo de Dr. Stone No tengo idea de qué trata, solamente por el nombre, supongo que será de doctor o de doctores No tengo idea, la verdad Entonces vamos a ver qué pasa, loco Opening número 1, a ver qué tal está Oh, hi, yo Ya saben que si no se escucha la música es más que nada por el copyright Lo siento mucho, pero es lo que toca, hermanos Es lo que toca, nano Dr. Stone Hombre, si hay facherito, eh, no lo vamos a negar E igual a MS cuadrado, ok Uy, este se ve buenísimo O sea, se ve genial Me gusta el diseño de los personajes, eh ¿Qué era eso, loco? Ese polvo blanco, ¿qué era? ¿Qué era? Dr. Stone Es un doctor y hay piedras Genial Buenísimo, la verdad Me gustó Tengo una duda A ver, no sé No quiero que me lo respondan, obviamente, los de Twitch Ni los comentarios Pero, a ver No sé si el tipo viaja en el tiempo Puede ser Porque la vestimenta como que cambió un poco, ¿no? Porque al principio estaban como en una ciudad Y luego de repente como que la vestimenta cambió Y como que el entorno era todo Ya no era más la ciudad Sino que era ya todo más este Eh, con más vegetación Entonces no sé si viaja en el tiempo O a lo mejor viajó No sé Vale Son conclusiones que voy sacando Ya está Eh, opening número dos Loco, vamos allá O no sé si a lo mejor lo retrasaron O sea, se metió en una máquina en el tiempo Y lo dejaron atrás O sea, en el pasado Y por eso Dr. Stone Porque a lo mejor está en la era de piedra No sé Aquí yo creo Y me estoy yendo Yo creo que Por donde no es Pero bueno Uy, dos guayajos Uy, y una loli El paquete completo Eh, eh, ¿qué pasó ahí? ¿Qué se vio? Sí, ¿no? ¿Ves? La vestimenta es distinta, loco A la que mostraron anteriormente Hombre O quizás Nomás sea que En ese lugar Se vistan así También puede llegar a ser Pero se muestra mucho Como el universo, ¿no? O sea, mucho lo de afuera Me gusta el diseño De los personajes, ¿eh? Este de acá, loco El de la Este vato No sé Pero me gustó muchísimo El diseño, ¿eh? Si ves Aquí ya está como En la Vamos, en la época Que estamos ahora ¿Qué pasa? ¿Es un manzano El árbol ese, o qué? Muy bueno, la verdad Me gustó también este, ¿eh? Los dos son buenísimos Ya te digo El diseño de los personajes Me gustó Vamos con el opening Número tres, loco Así, tal cual Rápido O sea, no vamos a demorar Aquí, pa, 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 pa Como vamos Creo que se le murió el cerebro Al psycho Puede ser Es que Yo solamente voy saltando cosas Puede que alguna vez La tiene O puede, quizás que no Stone Wars Ok Guerra de piedras Quizás Sea Bueno, no sé No creo Quizás Las piedras Tenen poder O algo No sé O puedan crear piedras No lo sé Tipo alquimista No sé Mira, este vato Salen todos Casi siempre se le Se le ve un ojo, loco ¿Qué terminó? Vaya Como que me gustó Un poquito más este No lo voy a negar Pero bueno Continuemos Con el ending Ahora Este es el ending Número uno Creo No lo sé Porque está en japonés Pero yo estimo que sí Entonces Continuemos ¿Vale? Este es el ending Es que no funciona La limpia Dice Oye Como que siempre Están enfocando al cielo ¿No? Siempre están enfocándose Al espacio, loco Bueno Hasta el cielo, ¿no? Pero también se ve mucho Como el espacio El universo O el planeta Tierra en general ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué ha pasado? Ok ¿Qué? El vato que estaba abriendo la boca, loco Me gustó este, a lo mejor porque salió Este, mucha Lo que voy diciendo, eh, personas reales también Estuvo bien, estaba un poquito fumado El videoclip, no lo vamos a dejar O sea, el ending, pero bueno, está bien Ya que andamos casi iguales, entonces lo entiendo perfectamente ¿Quién es su mamá? Supongo, ¿no? Siempre fascinado con la ciencia, ¿no? Por así decirlo Sí, ya ves Voy a subir de aquí un poquito Me lo vi, eh Era hombre, na mames, güey, ¿cómo va a ser hombre? Me pasé de chorizo Ok, entonces no era su mamá Es que no me fijé bien, loco Yo lo vi Pero largo hasta aquí Y dije, ¿es mujer? Vaya Un pequeño error, pero bueno Ah, pues si era hombre, mira Vaya Tienes razón, era hombre Es que si, pues claro De espaldas da el pego, eh Fuera de bromas Pero ya de frente Ya le ves el bigote Y dices, no mames O sea, pero De espaldas Sí, sí da el pegue El número 3 A la evolución Claro Hasta hoy en día, ¿no? Se supone Stone Supongo que se llamará O sea No sé si se llama O sea, apellida Stone, ¿no? Supongo Pero ves Te lo digo, loco Como que No sé si viaja en el tiempo O no, güey O sea, porque Aparecía la ciudad Y luego se derrumbó Y apareció La vegetación Me gusta el diseño Del protagonista, eh O a lo mejor son las aventuras Que se embarga después de eso Puede llegar a ser también No lo sé Pero bueno Igualmente está bien Involución astral Pero bueno Eh Muy bien Me quedan muchas dudas Obviamente Pero no quiero que me lo respondan Obviamente Porque quiero enterarme yo solito Cuando vea el anime Así que nada chicos Les recuerdo que Lo voy a reaccionar Y si quieres ser una primera Las personas en verlo Pues acompáñame En mi canal de YouTube De Twitch, perdón Y cual la tienes acá abajo En la descripción Y también lo voy a subir No se preocupen En la canal de YouTube Pero ya saben que Con diferencia de posiblemente Una semana O un par de días No lo sé Así que bueno Muchísimas gracias a todos Ya sabes que si te gustó Deja tu me gusta Tu comentario Y compártelo Para que así Me ayuda muchísimo A que obviamente Más gente le interese Ese contenido No sé lo que dije La verdad ya Pero bueno La intención es lo que cuenta Así que nada chicos Sin nada más que así Nos vemos en el próximo video Chao 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 chao